¡Suscríbete al canal! 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 en el activo, Enrique Pita y Luis Vélez Soto en el electoral. Varios casos de arrogación de funciones, el caso de Javier Muñoz en la judicatura y el reciente caso del habeas corpus de Jorge Glass, entre otros. Todo esto versus sus obras. Las cantaletas de la vacunación y la desnutrición infantil. Un poste, un cono y una larga conjugación de veros en tiempos futuros que nunca se concretan. Para esto quería ser presidente. Por la centésima parte de lo que usted ha hecho, Bucaram y Gutiérrez fueron sacados del poder. El suyo, señor Lazo, es el gobierno de un estado fallido. Espero que la asamblea retome el tema de la institución porque causales sobran y por otro lado que la ciudadanía insista en la revocatoria de mandato. Ecuador no aguanta tres años más de dictadura. Recibimos muchísimas acusaciones de que somos lazistas, de que defendemos al gobierno. Lo cual no es verdad. Nosotros, en el momento que se votaba por la destitución del presidente, la línea orgánica, votó en contra. No por el gobierno, no por Lazo. Votó por darle estabilidad al país, por no sumarnos a la anarquía, porque el país necesita tranquilidad para salir de esta crisis. Entonces, eso por un lado. La segunda es, lo de Andrés Vallejo, él es un hombre que tiene muchísimos méritos, tiene una vida, una vida de servicio público, y entendemos que por los méritos personales fue designado en esa condición. Sin embargo, en otros temas está, por ejemplo, lo que muchas de las veces salta y gratuitamente a toda la bancada nos afecta y nos golpea acerca del CERCO, por ejemplo, donde nada tenemos que ver. Sin embargo, hemos pedido nosotros, y lo digo muy abiertamente, necesitamos poner la casa en orden, si queremos reunificar, si queremos darle al país una respuesta de transparencia y de honestidad, pues nosotros tenemos que casa adentro hacer lo mismo. Entonces, hemos pedido al presidente que se analice este caso del CERCO, y que, en realidad, nos pasa a nosotros la factura, pero que se nos diga si es que hay esa cuota o no. De manera que yo entiendo que también está en carpeta y en agenda el clarificar esta situación, porque... ...sobre el tema control de precios. Esta es la tercera fornada que no hemos tenido ninguna respuesta en la propuesta inicial del movimiento indígena. Es muy penoso decirle al país de que no hay una voluntad política por parte del Estado ecuatoriano, ya que en el pueblo ecuatoriano está la expectativa sobre este tema, porque a todos los ecuatorianos está afectando esta especulación del precio, y en la que nosotros, como movimientos sociales, hemos estado aquí al frente para buscar una solución, porque en medio de todo esto hay un acta firmada entre las dos partes, un acta de compromiso para dar paz al país. Esto quiere decir que en cada mesa técnica debe haber una solución positiva para el beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos, en la cual no estamos teniendo resultados. Esto nos preocupa, es importante también mencionar, nosotros como movimientos sociales hemos predispuesto nuestro tiempo para que no nos digan que venimos a imponer, que somos radicales, violentos. Mejor hemos sentado frente a frente para buscar una solución, pero no tenemos una voluntad política por parte del gobierno ecuatoriano. Eso el país debe conocer, eso la ciudadanía debe conocer, porque muchos de nuestros pueblos y nacionalidades están vigilantes a esta jornada de la mesa técnica. ¿Hay alguna fecha para la reinstalación de la mesa de la Cajón de Precios? No nos han dicho la fecha exacta. Nosotros hemos dicho que cuando tengan la respuesta, que nos confirmen la fecha y la hora, porque no podemos poner una fecha exacta o una hora exacta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no podemos tener una respuesta y en la cual es una pérdida de tiempo para nosotros, pudiendo haber iniciado otras mesas técnicas. Es una falta de respeto. Consideramos de esa manera a las instancias públicas que son competentes en este tema del control de precios. Y también quisimos anexarte lo que tiene que ver con lo que dijo la vicepresidenta de la Conay. No quisimos dar un video aparte porque tiene relación con esto. Porque la situación con el gobierno y el diálogo, el famoso diálogo, la gente quería dialogar, pero yo no sé, creo que se imaginan el diálogo como que se hacen en sus clubes con una tazeta de té y que no llegan a ningún lado. Tiene también un punto y un quiebre. Hay un plazo. Y al parecer, el año se pasa por donde no llega el sol a su plazo. Configurado esto, a los problemas que ya venimos viviendo, no me extrañaría para nada que esto resulta en un, o resurge en un nuevo paro nacional más adelante. Quizás en unos meses, justamente en octubre que se cumple el tiempo. Sumado a esto, lo que dicen los analistas, que es muy grave que el señor incurrido en esto que puede ser instituido en cualquier momento. Son cosas que no te van a decir en todos lados, créeme. Incluso sé que gran parte del gobierno está muy asustada realmente con esto. Y ya nos explica y se deja ver por qué la aposta ha cambiado un poco el timonel y cómo está que le saca casos tras casos de corrupción. Y otros actores más. Porque el señor Vera, recientemente, le sacó lo del caso de corrupción del señor Pozo, secretario de lo que es presidencia jurídico. Entonces, vemos que las cosas están peludas y no se confíen. Supuestamente, el que más lo apoya ahorita para que esté en la presidencia es y son un social cristiano. Pero no será la primera vez que los cristianos le deben apuñalar por la espalda a un presidente que supuestamente es su aliado. Ya ha pasado la historia. Y solamente es revisar un poquito para entender cómo se maneja la política en el país. Como otros lo dicen a otros presidentes, por mucho menos que esto, los han cesado. Y vemos que el señor se está pasando de la radio. Y una de cuesta reflexión final, despedimos el programa. Es importante saber qué es lo que piensas al respecto. No es que se den. Muchos dicen que no van a alcanzar los votos. Pero recordemos que la última vez que se dijo solamente según se tenían 70 votos o un poquito más. Y solamente faltaron 8 votitos. O sea, hay que hacer los cálculos y tirar números. Porque sabemos que en política una vez, una vez sí se siente. O ahora les pedimos a tu canal. Estiré a la campanita. Suscríbete a tu canal. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!